Hay música a tu alrededor, la calle revivió, el pueblo experimenta una gran agitación. Es fácil explicar que haya tanta actividad, pues vamos pronto a celebrar la gran festividad. ¡Leyu d'Amour! ¡Encanta por ahí! ¡Qué magia nos vas a traer! ¡Qué vas a compartir! ¡Campana de oro! ¡La fidel resuera con pasión! ¡Grandioso festival es hoy! ¡Leyu d'Amour llegó! ¡Médame, monsieur! ¡La vida es corta! Deben encontrar el verdadero amor a su alma gemela, porque el festival d'Amour ya va a llegar. Unos con amor esperan un beso robar, otros siguen juntos sin dejarse de amar. Gente desfilando en parejas por doquier, en esta la mejor celebración que puede haber. ¡Leyu d'Amour! ¡Encanta y por ahí! ¡Qué magia nos vas a traer! ¡A quién voy a elegir! ¡Campana de oro! ¡La fidel resuera con pasión! ¡Qué andioso festival es hoy! ¡Leyu d'Amour llegó! Verás brillar estrellas en el agua, escuchando lo que canta el trovador. ¡El alma elevar! ¡El alma elevar! ¡Con fuego al mirar! ¡Hechizan las gitanas al bailar! ¡Ju-Ju-Ju! ¡Leyu d'Amour! ¡Leyu d'Amour! ¡Encanta y por ahí! ¡Qué magia nos vas a traer! ¡Qué vas a compartir! ¡Campana de oro! ¡Leyu d'Amour! ¡Leyu d'Amour! ¡Leyu d'Amour! ¡Leyu d'Amour! ¡Gracias!